Muy buenas noches, bienvenides al noticiero prehispánico. Yo soy Cuauhtémoc, el águila que vuela hacia el sol y grita Belmán. Y yo soy Hernán Cortés, el estallallín de la noticia. Usted me conoce y me conoce muy bien. En más del mundo científico descubren una nueva enfermedad mental llamada Sandrilepsia, también conocida como esquizocuevas o estrés post-sandrático. Pues si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Yo me voy a comer la Ciudad de México. Ya saben, a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada. ¿Quién nos da miedo? ¿Quién nos da miedo? Nadie. ¿A qué venimos? ¿A quién le vamos a partir su madre? ¿Con huevos? ¿A quién le vamos a partir su madre? A Claudia. ¿Quién es la más bonita de todo México? La Beli. Dalila Montijo, por favor. ¿Janet García? ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡Sandra Cueva! ¡No los oigo! ¡Sandra Cueva! ¡Tres veces! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Tres veces, animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctora! ¡Sonte en derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Uno! ¡Diez! ¡Diez, animal! ¡Diez! ¡Híptomas de esta enfermedad son narcisismo exacerbado, conducta violenta y pendenciera, pérdida de contacto con la realidad, paranoia y altibajos emocionales! ¿Quién abrazó a losito bimbo? ¡Sandra Cueva! ¿Quién les dio sus pelototas con sus billetes de 500 pesos? ¡Sandra Cueva! ¿A quién le toca el siguiente número de la tanda? ¡Sandra Cueva! ¿Quién es la próxima jefa de gobierno de esta ciudad? ¡Viva Limón! ¡Qué hay este baboso! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sandra Cueva! ¿Quién es la persona más bonita, más carismática, más humilde, más sencillita, más buena de este mundo? ¡Claudia Sheinbaum! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sandra Cueva! A mí todo esto me da risa, todo esto me da risa, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Responsabilizo a la jefa Claudia Sheinbaum por todo esto. Es una agresión en mi contra, es un ignorante. ¡Vámonos! ¡Vámonos a trabajar! ¡A trabajar! Pensé que esa enfermedad se llamaba lilitellismo. También está todo. Me temo que va a ser una epidemia. Les van a enseñar a marchar ahorita. ¡Ale! ¡Ale a trabajar! Me da mucha risa todo esto, ¿eh? ¿Quién no sabéis para que lleguen herederos aquí? ¿Quién no sabéis? ¿Por qué descubriste a mi gente? ¿Por qué descubriste a mi gente? Y lo más importante que pasó es que le mando un beso de amor a su esposa. Eso no fue lo más importante que pasó, Cortés. ¿Ah, no? O sea, no... Hola, soy Mía. Tú eres nueva, ¿verdad? No, no me conoces porque era invisible, idiota. Mi nombre es Roberta. Oh, eres tan insoportable como tu nombre. Y tu guardarropa de naquita, ¿de dónde lo sacas? ¿De Tepito? Mira, este es un colegio, güey, chican. De mucha clase, lo cual evidentemente tú no tienes, prietita. Lo bueno es que te van a poner un uniforme. ¿Ah, sí? Pues lo bueno es que te voy a poner una cosa que te va a caer súper bien a tu piel y a tu moda. ¡Ah! ¡Ay, taca! ¡Naca Prieta! ¡Me las vas a pagar! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Naca Prieta, maldita! Y soy caguengue, cuando buleo a los demás. Y soy caguengue, cuando te quiero lastimar. Y soy caguengue, cuando yo pienso igual que quien. Y soy caguengue, cuando me río de los pies. Y soy caguengue, 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 caguengue. ¿Y por qué entonces fue de lo único que hablaron todos los periódicos y los medios, eh? ¡Ay, infórmate mejor, Cortés! ¿Qué te pasa, idiota? A ti, imbécil. Fíjate por dónde caminas. Ay, entendí. Ese rancherito no va ubicado, ¿verdad? Ay, es que gente del pueblo como tú no sabe ni caminar. Eso se llama discriminación, ¿eh? Eso se llama que tú te es un caso pirata y yo soy un Rolex. Pues traerás lo que sea, pero igual te parto tu madre, ¿eh? ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡Ay, no, perdón, me equivoqué de esto. Ay, no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Tú serás Luis Miguel y me vale gorro. Igual te parto tu mandarina en gajos, ¿eh? Ay, estás en el fifigo y school. Es que yo a gente como Lorenzo Córdoba, como Denise Dreser, como Sandra Cuevas. Es el colegio más prestigioso del país de Cuarta. Ah, sí, si te parece tan malo tu país y tienes tanto dinero, ¿por qué no te largas a estudiar al extranjero, eh? Porque quiero joder a gente como tú. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a ver. Basta ya, chicos. Ya basta, chicos. Nuestra gurú Marta de baile dice que es de pésimo gusto pelearse con cualquiera. Gente, no les hagas caso. No te metas con este indio becado. Diego, Giovanni, no vale la pena. Ni tú con este fresa fifí. Yo también soy becada. Me llamo Roberta. Soy Miguel. ¿Qué onda? Ay, no entiendo cómo a la escuela dejan entrar a estas gente tan morena, tan prietita y tan naca. ¿Y cómo permiten que se mezclen con nosotras? Un día llegaremos al poder y ya verás. Ay, por favor. Mi papá nunca va a permitir eso. A él nunca lo van a sacar del partido, que es el mejor. Ellos nunca dejarán el poder. Nunca. Escúchalo bien. Nunca. Ya veremos. En el 2018 vas a ver. Aunque sí está difícil, la verdad, porque es como pensar que esta tipeja va a ser la primera dama de Chiapas. Se los prometo. Ay, mejor, ¿sabes qué? Vamos al reporte del clima, Totol. Con la escultural Coyoshoqui. Buenas, buenas. Pues esta semana ha sido de muchas precipitaciones, ¿eh? No hablo de las lluvias. Hablo de que la gente se precipita. O sea, no sé si sea por el mercurio retrógrado o esas jaladas, pero como que dicen, ah, quiero ser presidente, ¿no? Y ya, zas, se precipitan. En Nuevo León reina la incertidumbre ante la confusión de quién asumirá el cargo como gobernador tras la solicitud de licencia de Samuel García para contender por la presidencia en 2024. En medio de una sesión caótica del Congreso, Luis Orozco fue designado como su relevo. Oficialmente soy el gobernador interino del estado de Nuevo León desde el primer minuto de este día 2 de diciembre de 2023 hasta el día 2 de junio de 2024. Ante el desacuerdo por la designación de Orozco al frente del gobierno. Samuel debía separarse del cargo el 2 de diciembre, pero en redes compartió un documento donde oficializó que reasume funciones como gobernador de Nuevo León y no participará en el proceso electoral. Ahora Nuevo León está enfrascado en una lucha de poder y amparos. Y luego van, dicen, ay, queremos impedir que la Chimbun sea presidenta. Y van y se precipitan. Y no, o sea, yo digo, no hay que precipitarse, ¿no? Porque luego, luego pasa como con mi boda, con mi moctezumo, bebé, que por precipitarnos, pues ahora, ahora él se siente un poquito presionado, ¿no? O sea, bueno, o sea, mira, bebé, no te sientas presionado, ¿eh? No le tengas miedo al compromiso. Mira, ya no te voy a presionar. Vámonos a tu tiempo, a tu ritmo. Bueno, ya, ¿no? Pero tapense, tapense, porque no les voy a dar un aire colado. Y acuérdale, acuérdale, ya, Marta. No sabemos qué pasó, pero ese fue el reporte del clima con Coyoshaki, que al parecer nos tiene que contar el chisme completo y tiene problemas preconyugales. Bueno, al menos ella tiene alguien que la quiera y no como tú, que no te quiere la escoba ni el recogedor. Bueno, este fue su noticiero prehispánico, total. Y ¿saben qué? ¡Ánimo! Moctea, suma, bebé, si quieres nos abrimos al poliamor. No te apures, mi vida. No tengas miedo, bebé. Chicos, bueno, como que ustedes se ven un poquito más grandecitos, se ve que han repetido muchos años de prepa. En fin, vayan a ponerse sus uniformes, porque es momento de darle la bienvenida al ciclo escolar. Yo no tuve para el uniforme, pero me dijeron que me iban a dar unos vales. ¡Ay, unos vales! ¡Qué naco! Eso suena súper populista. ¡Ay, qué asco! Por favor, no abulen a su compañero. ¡Es que es naco! ¡Vamos! Ya, no les hagas caso, vente. Yo de que mi papi saque a estos nacos del colegio. ¡Ay, sí, profe! Esto es súper naco. Yo te ayudo, ¿eh? ¡Piso al que aquel que era! ¡Al que aquel que era! ¡Al que aquel que era! ¡Mira! ¡Ay, corta noma!